En el marco de la celebración del Día Mundial de la Fotografía, que se realiza los días 19 de agosto de cada año, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes convocó a estudiantes de primero a octavo año básico de todo el país para que participaran en el concurso de fotografía Captura tu Entorno, versión 2014, cuyo objetivo fue reconocer el patrimonio cultural y fortalecer el vínculo de la comunidad escolar con este. Fue en esta actividad que Emanuel Poemaepe Panduro, perteneciente al séptimo año de la Escuela Almirante Patricio Lynch, ubicada en calle Gennaro Gallo, esquina Quinta Sur, obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la categoría Patrimonio Cultural Migrante, con la obra denominada La Diversidad en la Escuela. De esta manera, un alumno extranjero, perteneciente a un colegio municipalizado, mediante la creatividad, la inclusión y el talento, obtuvo el primer lugar a nivel nacional en esta cuarta versión del concurso Captura tu Entorno, versión 2014. Mérito de los docentes que cada día se esmeran en continuar brindando una educación de calidad y conociendo las potencialidades en los alumnos, y estos que a su vez descubren sus habilidades y destrezas que serán claves para forjar su futuro. ¡Ahora! ¡Gracias!